En esta ocasión hablaremos brevemente de la Surface RT, la tablet de Microsoft que llegó hace poco tiempo a México. Hoy les voy a platicar de la Microsoft Surface RT, para ser sincero tengo muchos sentimientos encontrados con este dispositivo, es una de las tablets sinceramente mejor diseñadas, físicamente hablando al menos, tiene una carcasa metálica de una aleación que Microsoft ha llamado vapor de magnesio, y la verdad es que el contorno y en general las líneas de diseño de este dispositivo son muy buenas, si bien ergonómicamente hablando a veces no es tan fácil de sostener y de usar, sobre todo en modo apaisado, si no la tenemos en el escritorio, al momento de sostenerla en las manos es un poco, digamos, se siente extraño, no es un formato habitual al que ya nos habíamos acostumbrado con las tablets Android o con las iPads, sin embargo la integración pues es bastante interesante y el modo de uso en general funciona muy bien. Entre sus especificaciones, encontramos una pantalla TFT de 10.6 pulgadas con una resolución de 1366 x 768 pixeles, con una densidad de 148 pixeles por pulgada cuadrada, además encontramos Bluetooth 4.0 con A2DP, Wi-Fi 802 con AB, GN y Dual Band, y su procesador es una NVIDIA Tegra 3 Quad Core a 1.3 GHz Cortex A9, además encontramos una ULP GeForce como GPU. Cuenta con 2 GB en RAM, así como 32 o 64 GB en memoria de almacenamiento, de los cuales solamente hay algunos cuantos GB disponibles para el usuario, pues el sistema operativo consume bastantes. Por otro lado, encontramos que es ampliable con microSD de hasta 64 GB. Finalmente, el equipo cuenta con una batería no removible, que otorga una duración de hasta 8 a 10 horas de duración, y tiene un grosor de menos de un centímetro con 9.4 milímetros, además su peso es de 680 gramos. Windows RT ha avanzado mucho en términos de lo que es capaz de lograr, gracias a un incremento sustancial en el número de aplicaciones disponibles, ahora Windows RT es mucho más interesante, sin embargo, sigue sin gustarme la idea de un sistema operativo capado, que bien podría ser mucho más funcional, algo que realmente pues tenemos con la Surface Pro, pero que en realidad pues no representa un valor agregado demasiado sustancial para muchos usuarios, sobre todo los usuarios intermedios y avanzados, que realmente encontrarían la experiencia de Windows RT demasiado limitante. Por el contrario, la parte interesante y que realmente sí es algo muy positivo, es el precio de la Surface RT, con un precio de entre 5 mil a 6 mil pesos mexicanos, el hardware realmente lo vale, y además no hay que olvidar que podemos instalarle por ejemplo Ubuntu, o algunas distribuciones de Linux, con lo cual tendríamos una computadora completa, muy barata y sobre todo con una pantalla táctil genial. No olvidemos que después de todo, a pesar de que tiene un hardware digamos orientado a dispositivos móviles, con la plataforma NVIDIA Tegra 3, realmente al instalarle un sistema operativo mucho más ligero que Windows, podemos sacarle un gran provecho, si bien no es precisamente la intención de Microsoft. Windows RT por sí solo nos permite una experiencia multimedia, digamos a un 80-90%, ¿y por qué digo que un 80-90%? Pues porque no podemos instalarle muchas aplicaciones de reproducción de video, de audio, que sin duda representarían la parte digamos avanzada o intermedia, pero por el contrario pues tenemos lo que es Netflix, tenemos reproducción a través del navegador web, tenemos Internet Explorer, tenemos evidentemente una reproducción integrada con el software que ya viene precargado, sin embargo pues realmente no es algo sorprendente. Por otro lado tenemos toda la paquetería de Office ya instalada, Word, Excel, PowerPoint, la cual evidentemente pues sí funciona muy bien y además como herramienta de productividad para muchos de los usuarios que quizás les interese por ejemplo usar Outlook, pues realmente funciona bastante bien y podemos contar con que la aplicación pues nos va realmente a rendir para lo que nos necesitamos sobre todo. Por otro lado pues realmente sí me interesaría a mí mencionar que si bien no estoy muy del lado de la plataforma RT, sinceramente tengo que reconocer que ha avanzado muchísimo, ha sido un avance extraordinario lo que ha tenido en este último año en el que ha estado presente y si bien la única cosa que no me agrada también es que Microsoft tardó demasiado en traer este equipo a México, en este momento ya existe la Surface 2 y la Surface Pro 2 y es un poco de pena que apenas tengamos en México, en Latinoamérica en general, la Surface 1 y la Surface Pro 1. Realmente por ese lado pues sí no es tan agradable, si bien el precio, como les comento, pues realmente ha bajado mucho, la Surface Pro está alrededor de me parece 11 mil a 14 mil pesos mexicanos, quizás en algunos tiendas todavía esté un poco más cara, pero en otros lados ya ha bajado también, entonces la Surface RT la podemos encontrar desde 4 mil hasta 6 mil o 7 mil pesos, lo cual la convierte en un regalo ideal para los niños de esta Navidad, sobre todo para los jóvenes también, realmente para lo que es tareas o para hacer investigaciones o para un equipo portátil para la escuela no está nada mal, y como les comento esta es la tienda en donde ya podemos ver un incremento sustancial de aplicaciones, en las cuales pues ya incluso hay juegos ya de marcas y de renombre, los cuales sin duda no son a lo mejor la experiencia máxima, pero sin duda ha mejorado mucho en términos de la capacidad de ampliación, por otro lado pues sinceramente el hardware es muy muy bueno, con este pequeño flip que podemos extender para poder colocarlo sobre la mesa y ponerlo paradito, o simplemente lo podemos tener como una tableta de esta forma, realmente pueden ver ahí que es muy delgado y sinceramente no está nada mal. Bueno amigos esto fue todo por ahora, esto fue nuestro breve análisis de la Microsoft Surface RT, y esto es Pasión Móvil, no olviden suscribirse y darle like a nuestros videos. ¡Gracias!